Continuamos con esta pantalla, con esta campaña épica, con esta campaña psíquica llamada El Gordo de la Guerra, un juego que salió en 2018, ¿qué es esa mierda? ¿Qué es esa madre? Creo que el diálogo no se activó, ¿no? ¡Mogos! ¡Atreos, no mames! ¡Atreos, esa mierda! ¿Dónde estás viendo? ¡Míralo! ¡Deja de jugar con esa madre, pinche chamaco! ¡Mira, pinche chamaco, pues! ¡Ya! Está bien, este. Me habían dicho en un gameplay que Atreos se medio emperraba porque intentábamos golpearlo. ¿Será cierto? ¿Dónde está el chavito? Así es, estoy enseñando esquiva. Creo que eso nunca lo había visto. A ver, ven. ¡Chapo! ¡Chico! ¡Chico! No, vea, ya no le dice nada. Bueno, no sé. Cuidado. Y huevos llega el Diff y se lleva el Kraytor. Quédate ahí. ¿Más pasajes pequeños? Ya sé. Ve. No puedo ver. Buena suerte. ¿No puedes ver mi Mir? Y yo pensé que las sierras daban miedo. Ajá, ok, ok. Nos quedamos en esta parte. ¿Qué dice ahí? Ah, ya me acordé de esta parte. Bueno. ¡Vete, Atreus! Vamos a ver si de este lado hay morrachidas. No lo disfrutas para nada. Lo de ser un dios. De aventuras en un lugar sorprendente. Tal vez, madre, quería que nos divirtiéramos un poco. Todo lo que hemos visto y hecho, quizá fue su último regalo. ¿Cuál pinche regalo? Nos están siguiendo unos pinches sicarios, Atreus. Nos están siguiendo unos pinches dioses nórdicos gordos. Fíjate que hasta eso... Que hasta eso los dioses griegos estaban más en condición, ¿no? Todos estaban mamados. Aquí el único mamado que hemos visto ahorita es el Valdur, ¿no? ¿O no? ¡Muchingas! 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 ¡Chígatelo! ¡Chígatelo, Atreus! ¡Chígatelo! ¡Chígatelo! ¡Buen tiro! ¿Te imaginas que Kratos de repente diga... ¡Buen tiro, papu! Así. ¡Buen tiro, papi! A ver... ¡Buen chingas, Kratos! ¡Ah, qué la chingada! ¡Ya! ¡A ver, va de nuevo, va de nuevo! ¡Huevos! ¡Oh, mames! Así se hace el suadero en Esparta. ¿En qué momento dice... Dice el, este... ¿Sabes? Para ser alguien tan amado, Tire era muy paranoico. ¡Ah! Gracias, Audi. Y con razón. ¿En qué momento dice... El Mimir... Eres un cabrón sanguinario. Ya no me acuerdo qué hacer. A ver qué dice aquí. A ver, Atreus, lee. Lee la tabla del 7. ¿Qué pasa con estas? El pensamiento es más veloz que el viento. Hmm. Tal vez no sea cuestión de velocidad. ¿Hay algún otro lugar al que los vientos puedan llegar? ¡Mira! ¡Ahí está la trampa del viento! Tal vez allí. ¡Ah! Bien pensado. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Lo que pasa es que leí... Leí mi PlayStation Max. Y ahí me daban ese tip. Es por allá, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! La runa o la ruana... ¡Ah! 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 ¡Ayúdame, güey! ¡Me está apretando una nalga! ¡Una nalga! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, man! ¡Niño, vete de aquí! ¡Estoy bien! ¿Cómo te sacamos? ¡Tira de las cadenas! ¡En el muro! ¡Pero! ¡Hay tres! ¿Qué hago? ¡No sé, güey! ¡Desconcéntrate! ¡Puedes hacerlo! ¡Por favor, apresúrate! ¡No sé si puedo ahogarme! ¡Bien! ¡Creo! ¡Chatti es el plateado! ¡Casa de la luna! ¡Skull es dorado! ¡Y persigue al sol! ¡Para que suceda en Ragnarok! ¡Tiene que comérselos! ¡Pero estar fuera de lugar! ¡Buen chico! Entonces la luna va a la izquierda El sol a la derecha Con Midgard en el centro ¿De qué palanca tiro? ¡Tira! ¡Tira! ¡De la izquierda! ¡De la izquierda! Ahora... ¡Eso! ¡Nada en medio! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Vale madre! ¡A ver de nuevo! ¡Nada en medio! ¡Rápido! ¡Debo ordenar esto! ¡Una izquierda! ¡Tira a la derecha! ¡Nada en medio! ¡Nada en medio! ¡Nada en medio! ¡Yo creo que me voy a morir! ¡Nada en la derecha! ¡Midgarda en el centro! ¡La izquierda! ¡Me voy a morir! ¡Atreus! ¡Va a valer madre! ¡Atreus! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero ve, 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 ve! ¡La del medio! ¡Efectivamente! ¡Atreus! ¡Vale el madre! Ok. Ok. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Pero... ¡Tira a la derecha! ¡La barra del medio! No, 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 wey Ok, a ver Va a valer madre, wey Disculpame, este Ya mamó, wey ¿Cómo que arriba, wey? Ya murió, wey Pinche, a tres lento Y así es como llegaba el diff antes Ven, a ver Primero Primero, oculta Esta Creo que va por ahí Creo que así, ¿no? Derecho Derecho, era fácil Pues ya, ¿no? Ya De hecho así era de fácil, wey No sé, tres lento No sé, no sé No puedo moverme A la madre No mames, como en el Resident Evil, wey Este Dale, dale pues No funciona Eso tenía que funcionar A la madre Como ahorita lo hace bien calmado Delicretos, ¿no? Pero hace rato A la derecha Se cagó el Kratos Se cagó un rato, wey Se cagó Yo lo vi Y yo también Y yo también me cagué La neta, sí Me cagué tantito Si yo estuviera en estos pedos Si me hubiera muerto ya, wey La runa o la ruana Niño Ten Un día en que naciste Hice dos cuchillos Mezclando metales de mi tierra Y de esta Uno para mí Y Cuando estuvieras listo Otro para ti Hoy es ese día Ya soy un hombre Como tú No, no Tampoco, tampoco, wey Ni siquiera tienes pelos, wey Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor Y debes ser mejor que yo ¿Entiendes? Nilo Voy a ser mucho mejor El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde está La verdadera fuerza De un guerrero Jamás debes olvidar eso Está bien Vamos En blanco Oye La runa ¿La viste? Sí ¿Estás seguro? Lo tengo Confía en mí ¡Ay, cabrón! Apunta a la cara Bueno Vamos a chingarlos a ese wey Ya sabes inglés, Atreus Ya sabes inglés ¡Cáise! ¡Cáise! ¡Pinche viejo! ¡Pinche viejo pendejo! ¡Aaah! ¡Toma mal! ¡Entanga! ¡A la derecha! ¡Váven! ¡Ándele pendejo! ¡Oh! ¡Jue! 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 ¡Cáise viejo! ¡Cáise viejo! ¡Jue! ¡Ay, my God! ¡Oh, my God! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Me lo chingué! ¡Me lo chingó! ¡Ay, cabrón! ¡Espérame, pues! ¡Ah, tu mamá en tanga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo chingó el debilucho! ¡Sí! ¡Estoy confundido! ¡Hacia dónde queda el cuenco de arena! ¡Pincha Tregus! ¡Tú no te lo chingaste! ¡También, también no mamá! ¡Llámate el caos! ¡Ay, cabrón! ¡Pincha Tregus! ¡Te acabo de dar una enseñanza de vida, cabrón! ¡Y ya te empezaste a poner de mamón! ¡Dice! ¡Pero no tan grande como la familia! ¡Empuñedoras de protección livianas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Tú, tú, tú! ¡Ahí ya será para la salida, ¿no? Yo creo ¡Ah, Tregus! ¡A ver! ¡Dime, ya te prendiste el credo! ¡Ya vas a andar de alzado, ya! ¡Otra vez, pinche! ¡Tregus! Estamos cerca del final ¡Van! Vino Lemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento Lemnos Por el fin de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Seguirá bueno? Posiblemente Besozco ¡Ah! 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 ¡Nos vemos! ¡Ah! Se va a empedar el atreos, güey ¿Te imaginas un...? ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses de allí? Sí No me daban pensión Es que... Odias muchísimo a los dioses Pero, dir prueba que pueden ser buenos Y, ¿tú lo eres? Solo mataste a los que lo merecían, ¿no? No Nomás no maté ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Tú no opines, nosotros Somos mejores Ajá Cada día te pareces más a tu padre Listo ¿Cómo que nosotros somos mejores, güey? Creo que me va a gustar ser un dios Se ve súper chingoncísimo El fondito, güey Este... Ahí vean los detalles de la pelona de Kratos La pelona de arriba Sí, ahora que hemos aprendido esa runa de viaje hacia Jottenheim Podemos regresar a la puerta en la cima del pico Y usar el cincel mágico Nadie se interpondrá en nuestro camino esta vez ¡Vamos! Este... ¿Qué le estaba ganando? Ya se me fue el pedo Ah, sí, ya Ya me acordé Eh, pues no No, Atreus, este... Sí, me chingué a los que me hicieron algo, básicamente Nada más no me chingué A... Pues... A la diosa del delicioso Ahí ya la perdoné ¿Ah, sí? Pues me interesa Mejora de las espadas del caos A ver si sí Tengo algo planeado Sí, mi amor H de leviatán Todavía no se puede Arco de garra Yeah, mejora conseguida Mejora de la java Armadura para pecho Ah, todavía no, todavía no Eh, a ver Armadura para pecho, mira Pecho de cenizas de los caídos Está mamoncísima Pero necesitamos la brasa ardiente, güey Sí, la brasa ardiente está en el reino este De la quemación, ¿no? Muy bien Ok Pomo de hacha A ver Pomo de hacha Nomás no había entrado aquí ¡Ahí la hago! Pomo de espada Ah, mira, esta está buena, güey Sí me va a dar más Bueno, no Nada más suerte, güey Ah, entonces no Ataques runicos ligeros con hacha Encantamientos ¡Ahí la hago! Sí, 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 sí Vámonos Que tenemos que darle prisa a la campaña Dice ¿Un abrazo ardiente? Yo te lo doy No, no, no Eso no Ah, pero pues igual aquí por acá, ¿no? El viaje Mira ¿No debemos ir a la montaña? No, no quiere O más bien No lo hemos activado, güey Oh, no Tenemos que atravesar todo Bueno, vamos Vamos, Atreus No hables con ese Con ese viejo loco Dice Y de repente se escucha ¿Es todo? La que parece tutú Dice Freddy Fíjate Mira Mira una lagartijita Vamos por acá, Atreus Yeah Voy a decirle a Sindri Que soy un dios Quiero ver la cara que pone No Quizás guardé tu secreto Demasiado tiempo Pero ahora tú tendrás Que mantener el nuestro Sí, Atreus No te pongas de mamón, güey ¿Para qué chingados Le andas diciendo a la gente, güey? Ya nomás te falta Decirle cuánto ganas No No Y sale Sindri Soy un dios Oh, pinche chamaco ¿Tienes ganas de ver al fin La tierra de los gigantes? Sí Pero me apena que el viaje Casi haya acabado Oh ¿Y si llegamos a Jottenheim Y... Allá tampoco hay gigantes? Para nosotros no importa Cumplir el deseo de tu madre Es lo que cuenta No se vayan En un momento estoy con ustedes Padre ¿Puedo decirle? No ¿Decirme qué? ¿Acaso chupaste esa cosa? Ay, no Voy a vomitar En serio voy a vomitar No es nada Asunto familiar Yo puedo contarles un par de cosas De asuntos familiares Ah Ya lo sé Tu hermano es mucho menos que tú Y su trabajo es basura Ah, todo eso es cierto ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa Una y otra vez O resuelven las cosas O... ¡Cállense! Entiendo Sí Estamos hartos de oír hablar De sus problemitas De personitas Bien Eso Pinche niño mamón Echemosle un vistazo Oh, pinches chingadazos Los pinches nalgadas En el hocico te voy a dar Pinche chamaco Cagón Problemas de personitas Primero aprende a lavarte A lavarte la pinche jeta Primero acaba la primaria Pinche atreus Primero aprende a sacarte Los pinches mocos Os pinche Os pinches mocos Vamos a ver Pinche santo A ver Si muy cabrón A ver Chingaste ese Ese viejote A ver No puedes Wey 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 A ver Esquívalo Atreus A ver A ver Ah, no puedes Pinche chamaco Pinche atreus Primero acabate La La despensa De los chachitos Que ahí tenemos Ah, chica ¿Qué me quiere dar? Algo me está apuntando Pero no No veo qué Ah, allá arriba ¡Ay, wey! ¡Pachinga! ¡Ya! ¿Creyeron que eso Nos detendría? ¡Bam! Bien ¿Por dónde? Pinche atreus Como eres de mamón Cabrón Oh, no Bueno Empieza a cuestionar La habilidad de Sindri Tal vez Brock Tenga razón Mira, atreus Tú no podrías hacer Lo que hace Sindri ¿Sí? Sindri Estudió un chingo Sindri Estudió un chingo Para hacer esas cosas ¿Qué hace? Mira Y tú ni le puedes dar Esa chingadarita Estás bien pendejo Mano ¿Cuál? Sí Sí, sí se puede ¿Ya ves? Dice Primero voltea los tazos De un golpe Pinche atreus Aumenta 7% De la velocidad Al eco consigue Espermafrost A inmolación Está bien Primero lávate La lechita Del pinche hocico Atreus Por favor Primero aprende Lavarte las muelas Todavía Todavía hueles A Gerber Cabrón ¿Por qué le hablaste Así al enano? ¿No estás harto De escucharlo Hablar sobre su hermano? Claro Pero no tiene caso Que lo conviertas En tu enemigo Debería saber la verdad Así sea dolorosa Fue innecesario Y poco amable La verdad Es más importante Que la amabilidad Tu madre No estaría de acuerdo Ella no era una diosa Y eso Qué chingados Güey Y qué chingados Que no sería una diosa O jefe ¿Qué es esa mierda? Y eso Qué tiene que ver Atreus Qué tiene que ver A ver Por eso Por eso Ira güey Ira güey Chingas a tu madre Güey La abuelita Tampoco era diosa Güey Mami Te voy a ir nivel 5 Güey Qué estoy haciendo aquí Esa chingada Esa chingada Esa chingada Esa chingada ¿Por qué no me dejas cargarla Desde aquí? No ¿Por qué no? Ya casi llegamos ¿Sabes que puedo llevarla? De verdad Después de la forma En que hablaste de ella Lo dudo No mami Era mejor que una diosa A huevo No la deshonrarás Eso Eso Ahorita Compra habilidades Porque si es muy Lala Cámara ya Esto va Quiero llamar Quiero llamar al hacha Ah Mira nomás Suficiente Suficiente de estos tipos Pinche atreo Usted hiciste más mamón Mamón Que el cuerebe Si siempre supiste que éramos dioses ¿Por qué dijiste que Odín intentaba seguirnos hasta Jottenheim antes de que llegáramos? ¿No es más probable que nos quisieran muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo Pero Odín es impredecible Y sus motivaciones Basta de Odín y toda su estúpida familia Escúpele este Mimir Tienes mi permiso de escupirle a este pinche morro Dale cabrón Supongo que eso también es obra de Odín Buen intento Checarita Si Odín viniera y le diera el chingado se iba a cagar Te estás haciendo malcriado niño Siempre decían que todos los dioses eran malos Pero nosotros no lo somos Tyr tampoco lo era Ni Freya Los dioses Eicid Ellos son malos Y sabes Odín tiene razón Somos una amenaza Sabemos lo que son Y sabemos que podemos vencerlos Bueno no todos No aún Magni lo intentó y está muerto No son mejores que nosotros Y lamentarán haberse metido en esta pelea Si pero ya cállate Porfa wey Bienvenidos al arco de créditos ultra Digo atreos ultra recontra mamón Thor Me culpo A mi Por lo que le hiciste a Magni Mi propio padre me llamó cobarde Te golpeó tu jefe wey Te golpeó tu jefecito Parece que fue un poco más lejos Muévete O seguiremos donde él se quedó Los mataré No Está vencido Para qué matarlo Debería pagar por lo que dijo de mi madre Dije No Pero somos dioses Podemos hacer todo Lo que Quieramos Quieramos Eso es lo que le dije a tu madre Antes de hacer la mía ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre Pinche chamaco Mira mamá Mataste contra mis deseos Perdiste el control No me enseñaste tú a matar Te he enseñado a sobrevivir Somos dioses niño Nos convierte en objetivos Desde ahora y hasta el final de los días Estás marcado Y por eso te enseñé a matar Pero en defensa propia Nunca por capricho Aún así nadie lo va a extrañar ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios tiene consecuencias ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Pues porque va a empezar su pinche jefe store Animal Cuando vengan a subirte a la pinche mollera Con el Mjolnir Ahí vas a ver cuáles son las consecuencias Ojete Ven güey vamos a buscar el pinche ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese güey? El Mordor ¿no? ¿Cómo se llamaba? Pinche atreusa Pinche atreusa Oilo Y todavía va diciendo como sea Oilo pues Castiga el celular Dice También ha de ser Porque el Critter le dio alcohol Ay güey Quítate pinche Cuán no No ¡Vámonos! 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 Así que ya saben, gente Mantente alerta, niño Si Modi nos encontró Baldur debe estar cerca Perfecto, yo también quiero decirle algo Nada de eso, yo me encargaré de él Para que puedas matarlo Porque eso es lo que hacemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque él nos haría lo mismo, ¿no? No, no, no No, no, no Que no, pues Está chingándolo un poco Ay, güey, sí lo mató Está desatado el pinche Atreus A ver, Atreus Voy a hacer que veas la serie de Naruto El güey evangeliza El güey evangeliza antes de matar Tú también deberías aprender Ay, güey, no Güey Ah, cabrón ¿Qué pedo? Ya veis, pinche Atreus Me mataste de un coraje, cabrón Así que ya lo saben, chavos No le den alcohol a sus niños Y tampoco les presten el Free Fire Ah, sí Este salón Pero debemos subir Mira Está asustando a los pinches Atreus Ay, cabrón Ese pinche lobito No me qu excerpto como Me está quitando esa lodo Esa lodo, eh No hay No hay No hay No hay No hay No hay Olvidaste tu entrenamiento Suficiente, Atreus Ya no te voy a comprar ese pinche ricochet Ah, no es por aquí Suficiente, Atreus Dame los 20 varos que te di Bueno, 20 varos es un chingo, ah, por favor ¿Ustedes cuánto le van a dar de domingo a sus hijos? A mí me daban 50 centavos ¿A ustedes cuánto les daban de domingo? O bueno, les daban domingo A mí me daban domingo como tres veces al año No puedo aprender si no me enseñas No escuchas mis enseñanzas Hice todo lo que me pediste Y solo quería saber la verdad ¿De dónde salieron tus espadas de fuego? Te vale madre ¿Por qué las ocultaste? Te vale un huevo Son chingo Ah, pues bien, estaba el dios del sol Estaba No me presiones, niño Bien Mimir, adivina qué Ya sé todo lo que necesitaba saber No me queda nada por aprender Felicidades Y yo fuera a Mimir Si le diría Oye, ¿no le quieres dar unos chingados a tu chavito, güey? ¿A poco vas a dejar que te hable así tu chavito? ¿A poco tu hijo manda? Que se le calienten los hijos de Cristo Para que le den un chingadazo ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡A la carga! ¡Niño! ¡Niño, pues! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche 3! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Yeah! ¡Ah, no me hagas! Ah, que la canción Dale a su madre, Atredu Hijo de... Hijo de su pinche madre ¿Estás bien, hermano? ¡Ah, no, güey! ¿Qué me estás dando de mi madre? Así nomás, derejito Eso A ver, Atredu, oscúrame A ver si muy cabrón Güey, 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 güey Bueno, este es un pequeño puzle Pero vamos a darle prioridad a la historia Con cuidado, hermanos Los túneles en las paredes indican Que algún dragón estuvo por acá hace poco Ya matamos a ese dragón No mames, ¿neta? ¿En serio? Bien ¿Qué tal estuvo? Estuvo chinguan, guanchón Mira, nomás por no dejar Nomás lo voy a poner aquí Y ya Me quito la tentación A ver, ahora Púchale ahí ¡Hoy lo fue! ¿Cómo que como sea? Pinche escuincle Cagón A ver, dale ahí A ver, de nuevo Ahí Me acuerdo que la primera vez ¿Qué es este? ¿Ahora? ¿Qué es eso? A ver Me acuerdo que la primera vez Que jugué esto Sí, sí andaba yo Todo emperrado Pinche morro, güey ¿Estás borracho, Treus? ¿Estás borrachito? Vamos por aquí Vamos por ellos Espera Pinche escuincle, de veras Ahí Oye, ya están ultramamadísimos Los pinches enemigos Ya me están rompiendo mi madre ¡Oh, mi pichula! ¡Ah, cabrón! Hijos de su pinche madre ¡Oh, mames! ¡Me está partiendo a mi madre, Treus! ¿Ya ves? Por los pinches escuadrajes Me estaban creciendo Me estaban pinche dando la pálida Allá voy Todavía no Todavía no Mis huevos Dice, traigo ¡Ah, no mames! No le di, neta ¡Dale, culo! ¡Vámonos! ¡Mogas! ¡Mogas! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Órale, pendejo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahora te pasa por cachetearme, cabrón! ¡Me dolió ese chingado ¡Huevos en mi jetas! ¡Órale, pendejo! ¡Bim! A ver, dale ahí ¡Como sea! Dice Si cada por ciento La resistencia A los ataques de escarcha Ok, ok, ok Dice Dice ¿Ves estas espadas? ¿Quieres repetir lo mismo Que tu carnalita? Mira hijo Tenías una media hermana Pero como andaba de necia Andaba de De pinche rebelde Como tú, cabrón ¿Será por aquí? ¿Es por acá? Pinche squiggly, dice Primero platina el Crash 4 Exacto, exacto, bien dicho El crédito sí ha de ver Este Es este Experto ya en la pinche paciencia ¿Cómo era? ¿De enojón? ¿Y no le suelta un bofetazo al Atreus? Yeah Ah mira, ir a muescas ¿Cuál era el de las escarchas? 50%, este, está bueno Porque si ahorita nos vamos a enfrentar A mucha escarcha ¿Ah? 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 Ah, ok Púchala allí ¿Estás bien, compita? Encontramos algo ¿Una pieza de armadura? Espero que sea de algo nuevo Supongo que puedo armarme de energía Encontramos algo nuevo Eso le dijo hace rato Pues Pues Che que es su madre Agárrate esta Yeah Sí, por eso decían Encontramos algo Es carcela Bueno Hasta aquí lo dejamos Vamos a mejorar habilidades Totalmente en vivo ¿Qué dice aquí? Eh, apunta Para llevar al instante El hacha de la vida Está bueno ¡Ton! ¡Ton! Dale a las espadas del caos Güey Porque sí, sí, sí Espérate Porque casi no están leveleadas Güey Ahí está, güey Ok Mientras que lo voy a eliminar Está bueno Parece que me hago para atrás Este está bueno Te vas a ir para atrás Este también está bueno ¡John! 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 Y Ok ¡Cómprale todo, güey! ¿Por qué? ¡John! ¡Chin! Más ¿Cuánto había acumulado, güey? ¿Y este qué dice? Aumenta la cadencia R-L Aumenta el daño De las flechas La cadencia El daño Para darle su madre Ah, el escudito era Bueno, a ver, a ver Ok Oye, que tenía un chingo Que chingados Si nada más Se apunta Y oprime R-T Ok 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 Pues dale a todo, güey ¡Cómpralo todo! ¡Todo, todo! ¡Cómpralo todo! ¡Todo, todo, 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 todo! Hasta me estoy sintiendo mal Por comprar todo Así como que Ay, si No debería comprar todo Ah, mira Está bueno Ok Ni me voy a acordar ¿Cuáles son los ataques? Dice No, Fede No compres tanto Que luego no se factura Ya vámonos ¡Ay, cabrón! La cima ¿Qué es esta madre? ¿Vas a ir a un enemigote, ah? No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Este güey es nivel 6, güey Perdóname, Atreus Ah, no, man Perdón, Atreus ¡Y! 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 ¡Cuidado a la mierda! ¡Echame los cuervos! ¡Atrú! ¡Que se lo lleven! ¡Que se lo lleven! ¡Piche, chamaca! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Vángeles! ¡Au! ¡Oh, este es nivel 7, güey! ¡Nos va a follar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cidme su madre! ¡Me la pelas! ¡Mamón! ¡Se cayó, güey! Pues sí me lo chingué ¡Yeah! ¡El reino de la nieve! A ver, entonces un ataque es... Es este, ¿no? Otro ataque era... Ese está bueno Y aquí se me olvidó Que ataques no los tengo No, este no A ver ¿Estás congelando, hijo? ¡Pues no, que muy idiota! Este, ¿no? Este era... Y el otro era... Era este Y el otro era... Era este ¡Ay, cabrón! Bueno, vamos a meter la mano acá ¡Animo! ¡Que pase algo! ¿Qué dice allí? Pulvo de los reinos Legendario Sustancia encontrada De las viertas del reino Permite mejorar las propiedades únicas De varios talismanes Los talismanes lilosos ¡Vámonos, atreos! ¡Tututut! ¡Tutututut! ¡Ay, ya! Este silencio Se está poniendo incómodo Tranquilo Nos estamos concentrando Pues es que El mamón de Latreus A ver si ya se le bajó Al pinche chamaco este ¡Ay, ya no mamen! ¡Ya! ¡Ya háblense! Abrácense Había un cofre acá abajo ¿No? ¡Ya! ¿Qué es esta mierda? Brazaletes de claridad Míticos Cielos ¡Qué mítico! Ah, me bajan Entonces no ¡Ah, esto está culero! ¡Tutututut! ¡Vete, Atreus! ¡Vámonos! Ya casi llegamos ¡Por fin! Pues sí, por fin Y la cagas Bueno Niño La runa Sí como sea Va a decir el mamón ¡Ay! Perdón ¿Eres pintor, güey? ¿Qué pedo? No, está bien Vamos Como que ¡Tállala, hermano! No, no, no ¡Pum! ¡Pum! ¡Pling! ¡Plom! ¡Listo, güey! Ya vamos a llegar A Cancún ¡Guau! Jottenheim ¿Ah? ¡Llegamos! Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una vez que ¡Hermano, cuida! ¿Me extrañaste? ¡Corre, niño! ¡Cruza el puente! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Truéltalo! ¿En serio? ¡Valdur, déjalos! ¡Llévanme a mí! ¡Haré cualquier cosa que... ¡Cállate! Todo este tiempo Pensé que te necesitaba ¡Pero solo eres carne! Al parecer El niño es el cerebro ¡No! ¡Rompiste el puente! ¡Solo así se entra a Jottenheim! ¡Estúpido hijo de perra! ¡Vete de aquí, niño! ¡Sí! ¡Por supuesto, joven! ¡Huye! ¡Deja que papi se encargue del trabajo duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltame! ¡Cálmate, niño! ¡No estás listo para esto! ¡Sí, estoy listo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo que pensaba que mi familia tenía problemas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tu padre tiene razón, chico! ¡Te falta mucho para estar listo! ¡Serías tan amable de sugerir algo esto por mí! ¡Toma! ¡Ya se desmayó! ¡Pinchimorrito! ¡Atreus! Es que no sabes Cuándo rendirte Mira wey Mi chamito es rebelde Pero ahorita le damos Unas nalgadas No hay pedo Deja mi chavo Órale perro Mi chavito me madrea Pero es mi chavito perro Quítese Oh Que locada pues Ahí wey Vamos Quítate Cállese Juevos Hay pinches brazotes De Kratos O ese wey está muy chaparrito O Kratos tiene unos brazotes Porque no quiero perro Porque aparte ya lo intenté Me metí un pinche pierrote En la panza cabrón Ni así morí Quítese 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 perro Ya 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 cabrón Estás borracho Estás borracho Primo Mames Se fue riendo Como el Joker Oh cabrón Vamos para arriba Vamos para arriba Nomás No maa Correle Kratos Correle Se llaman a tu morrito Se llaman a tu morrito Correle ¿Quién ha activado el puente? Te hice una pregunta Está bloqueada Cuando el puente se abra Todo el peso de Asgard caerá sobre ti Se acabó Seguro Que así sea ¡Baldor! No Escúchame Déjame ayudar Suéltalo ahora mismo Lo mataré Sabes que lo haré ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¡Niño! 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 ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! Ahora escúchame Sin decir una palabra Soy tu padre Y tú, niño Estás fuera de ti Pierdes el control Eres impulsivo Desobediente Y descontrolado Eso no lo toleraré Honrarás a tu madre Y abandonarás el camino Que has elegido Aún no es tarde Esta discusión aún no termina Estamos aquí por ti, niño Nunca lo olvides Como que hasta Quería que lo regarañara más Como que hasta Estuvo muy leve Pero fíjate Como el Kratos Aunque el pinche Atreus La cagó y la cagó No le da ni una sola Nalgada Pues sabe Que existe el Diff ¿Todavía quieres platicar, pues? Al que podíamos llegar Veo un barco Llévanos Solo nos conducirá A medio camino Del templo de Tyr Pero al menos Nos sacará lejos de aquí Durante mil vidas De mortales El guardián del puente Impidió que los vivos Ingresaran en este lugar Pero ahora que le arrancaste El corazón Aquí estamos Es curioso Como resultan las cosas Ay, güey Ay, güey Como chingas, eh Como chingas Era tu Tu conciencia Vea, güey Era tu conciencia Vea, Treus Que te andaba diciendo Que la cagaste, güey Ahí, güey Ahí se murió Ahora Vamos Dale ese Dale ese Eso Dice por acá Ahí se van a encontrar Al mismísimo R Ya te bajó el alcohol Vea, Treus Estás bien Mira, así andabas de mamón Mira, no, velo Que lo vea, güey Como andabas de mamón Mira Dice a tu madre Bueno, ese güey También se le olvidó Su guión Antes de ser la mía Dijo Acuérdate, pinche Treus Que me dijiste No me enseñaste a matar No me enseñaste a matar Ni me enseñaste a imitar Así me hablaste, cabrón Estás morrito Pero tienes unos pinches huevotes ¿Qué fue eso? A Helheim No solo llegan los ancianos y enfermos También los criminales Ándale, pinche Treus No debe hacer diferencias entre nosotros Y aquellos a quienes deben torturar estas visiones ¿Cómo le ponemos fin? Escapando de Hel Cuanto antes No dejaré que me moleste Es como dijiste, Mimir Solo era una ilusión No era yo No Pero es en lo que te has convertido últimamente Mira Sé que por mi culpa estamos aquí Pero no sacaré de esto Sea quien sea yo No, yo no sacaré de esto Tú seguirás órdenes Pero tal vez no es así como soy Más te vale serlo Ahora debo concentrarme Como huevos, no Así que dijeran A ver, Treus Como huevos, no Jejeje Eh, pues aquí ¿qué hago? Ah, ya vi Ya voy, ya voy Ah Ah, perdón ¿Ya viste cómo se hace? ¿Ya viste cómo se hace? ¡Ay, cabrón! Ahí ¡Au! No le... No, ese no le ha hecho nada ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Dale, fuga! ¡Ay, cabrón! ¡Pety, pety! ¡Ja! ¡Pendejo! ¡Ja! ¡Hijo pendejo! ¡Oh, mames! ¡Pendejo! ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Sí, pendejo? ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Que se luzca, Tredo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ay, cabrón! ¡Llama del caos! Mira, Tredos Para que enmiendes tus errores Vamos a ir con tu tío el Sindri Y le pides perdón Y le pides perdón a tu tío Sindri Así le hacen, ¿no? ¡Ah, como jodes! ¡Ven pa'cá, güey! A ver, ven, ven pa'cá ¡Ven pa'cá! ¿Qué pasó, güey? ¡Dale, culo! ¡No, mames! ¡Se cayó, güey! ¡Como el pingüinito Del pinche Mario Kart, cabrón! ¡Pinche cabrón! ¿No puedo saltar de aquí pa' ya? ¿No, verdad? ¿O será? A ver, será ¿Del Mario Kart, dije, ah? ¡Uy! ¡Pues ahí, yo digo! ¡Pues ahí, yo digo! ¡Oh, my God! ¡A huevo, a huevo! ¡Soy cabrón, mira! ¡Soy cabrón! ¡A huevo, güey! ¡Soy cabrón, güey! ¡Mira, si hubiera seguido de Ingeniería! Hubiera sido bien cabrón yo ¡Yeah! ¡Qué combo tan psíquico! ¡Ay, sí, cierto! ¡Shh! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, niño, cállate! ¡Nunca habría que darte deazto! ¡Escuché! ¡No tenías derecho! ¡Tenía todo el derecho! ¡Soy tu madre! ¡No tenías derecho, bruja! ¡Mira, mira cómo se pelea con su jefa! ¡Mira! ¡No puedo oler ni sentir la temperatura de esta... ¡De esta sala! ¡La comida! ¡La bebida! ¡Las mujeres! ¡Ya no existen! ¡Pero nunca deberás sentir dolor! ¡La muerte no tiene poder! ¡Pero nunca deberías morir sobre ti! ¡¿Preferirías morir?! ¡¿Pero no volver a sentir?! ¡Sí! ¡Sí! ¡No tendrías morir! ¡Sí! ¡Quítamelo, madre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quítamelo! ¡Pero no funcionar! ¡Así! ¡Cree! ¡Pero no pasaste el tiempo! ¡Me lo agradecerás! ¡Pinche freya! ¡Sí! ¡La neta es que sí le... le eché una maldición a mi nojete, güey! ¡No quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me arruinaste la vida! ¡Cariño! ¡Esto no es tu lugar! ¡Te lo prometo! ¡Créeme! ¡Yo voy! ¡No! ¡No puedo decir que no puedes currar a mi madre! ¡Hazlo! 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 ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Cobarde! ¡No quiero volver a verte jamás! Ese wey tan hexado, Atreus Ese wey tan hexado, mira Así vas a acabar si sigues así, ¿eh? De rebelde ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Chale, wey Freya es su madre ¿Por qué nos la ocultaste, cabeza? Me creería si te digo que se me pasó Claro que no Te aseguro que no tengo razón para ocultarles tal cosa Ahí está el bote Ya hablaremos de esto Muy pronto Soy un cobarde Mames, wey sigue sufriendo No, pues es que la AA está cabrón, wey Dice, pobre Valdor, nunca podré experimentar el dolor de un... el trauma de un tongolongo Espérame, 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 déjame chingar esa madre Bueno, no, pues Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy ¡Fuevo! Ahora el cuerpo ¡Ya, wey! ¡Ya! ¡Ay, cabrón! Ya sé, ya sé, wey, ya sé ¡Huevo! ¡Cálmate! ¡Cálmate ya! ¡Hala, colo! ¡Mira nomás! ¡Qué hombresote, cabrón! ¡Yeeeh! ¡Ah, no mames! ¡Me hizo nada el cabrón! ¡Estaba malísimo este wey! ¡Cállese ya! ¡No mames! Este, pues básicamente lo dijo tu abuelo Básicamente a 3x eso lo dijo tu abuelo ¡Pobre Baldur! Nunca va a sentir lo que le pica una salsa valentina A unas deliciosas palomitas ¡Pobre Baldur! Igual, igual el wey huele a humedad y no sabe Porque pues no se huele Dice esto, abuelo El R El R Voy a pucharle aquí Y voy a pucharle luego allá Voy a pucharle luego acá Ya no me acuerdo, hijo Es que no me acuerdo Igual y Baldur huele a obo y no sabe Exacto, wey Pobrecito Ahí quédate, ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate, ahí quédate Ah, mira, aquí hay otro Igual y huele a permatrago, ¿no? Es que fíjate A ver, ahí A ver, a ver, a ver Igual y huele a R ¿Cómo le hacíamos para llegar al otro lado, wey? Para Ya no me acuerdo, wey ¿Cómo le hacíamos? A ver, creo que ya sé Creo que ya sé Un poquito más, un poquito más, hijo Un poquito más Un poquito más chavito O sea, sí Y Yes Yeah No hice tres de los tres cuerdos de hidromiel Rojo necesarios para aumentar tu ira Máxima ¡Me cobran de ira! Así es Totalmente Y ahora, ¿para dónde? ¿Chinga, para dónde, wey? Ayúdame Ayúdame Ah, chinga No mambo ¡El pinche diablo! Ya, pinche chingaderita A ver, ya ¡Pinche chingaderita! ¿Será por allá? A ver ¿Será por aquí No, hay enemigos Hay enemigos A ver ¿Quién falta, wey? ¿A quién chingaderita está disparando? Mira, le está disparando a alguien En el atrevo, wey ¿O ya? Ya, vean, ya Dice, se me hace que el Valdur no sabe qué es ¿Qué es? ¿Qué es eso de padalustro? Oye, ¿para dónde chingados es, wey? Yo no me acuerdo Una pregunta Ah, es para acá Es para acá Estoy idiota yo Perdón, perdón, perdón Listo, niño No sé si esto pueda navegar Lo hará Y mi Chevy me duró como 20 años Ni modo que esto no arranque Déjenme trabajar Déjenme trabajar, pues Yo ahorita Que tengo maestría Yo tengo maestría en esto Ya hiciste suficiente Oh, mami ¿Qué es eso de traemos? Esa pinche pocilga Atreus Oh, mami Todavía quieres preguntar que sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo ves, mi mir? ¿Cómo lo ves, mi mir? El pinche chamaquito Ya no me acuerdo de qué hacer Creo que después subíamos A ver A ver Amigos Se ha llegado la mejor hora del día La hora psíquica Continuamos 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 Pero sí, continuamos De continuar Pero sí, de continuar Totalmente en vivo Bueno, ¿y ahora qué era? Atreus Tráele una chela al maestro Ah, era para acá Era para acá Así es Pero tengan en cuenta Que este bote Solo nos puede llevar Hasta cierto punto El templo de Tiro Está cerca de lo alto De una cascada tremenda Que lamentablemente Tenemos en contra Eso significa Que incluso si llegamos De una pieza Aún tendríamos Que arreglarnos Mami, se van a ir Estas mates Los Banir construyeron El mejor barco De la historia Y puede volar Skiff Blatnir Sí Porque fue diseñado Para volar Mami, pajarote Igual Solo tenemos Este bote Nos das Me gustaría Ay, cabrón En quizás El iceberg Más grande Que haya visto Por lo menos El fuego Produce calor ¿Y ahora? Perdón Por el grito Ay, no Ok Yeah Yeah Mira Solo mira Solo ir Solo mira Buey Sí Me gustaría A ver Qué querían Hacer Con ese Con ese Pajarote Ahora sí Que quiero Ver Qué haces Con tu Pajarote No, porque Según yo Tenían planeado Hacer muchas Más cosas Con ese Wey Así es Niño Pa Y ahora Hay que Ahora hay que Bajarlo Mucho Quédate En el Bote Así es Niño Pero Pero Ya Cállate Pues Así es Nene Dice Piedra de la supremacía de fuego Encantamiento Aumenta 25% Daña de quemadura que infligas A ver A ver si sí A ver si sí A ver A ver Eh Ok Siempre aquí terminé usando Ah no Bueno A ver Y si juega ya el Ragnarok Dice Y ganas la Ganas la demanda de compas Ese güey Oh my god Finches gritotes ya Ya vas a gritar por nada ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste brujita? No estés burlando No te estés burlando No Bueno No ¡Ay, cabrón! A ver, pégale otra vez al bombo ¡Ay, güey! ¡Pim! Ajá ¿Qué? Estamos sin opciones Y al niño, allá arriba Te duele hasta el pelo La cabeza le da tantas vueltas que Atreus, no es problema tuyo Pues, si no haces algo Podría convertirse en el problema de todo el mundo No hay que ser muy inteligente para darse cuenta ¿De qué? ¿De qué, güey? ¿De qué? A ver, ¿de qué, güey? Bueno, ya me voy Te voy a puchar aquí, ve Atreus ¿Puedo ayudar? Los dos juntos Al fin ¡Somos libres! Así es, Atreus ¡Vamos a salir de aquí! ¡Enfrentame, padre! ¡Es hora de acabar esto! Sí, hijo Es la hora No Otra vez esa voz ¿Sabes quién es? Creo que era Creo que era Amlo No, no sé Cielos de Nelheim Es el R Es el R Así es, hijo Es tu abuelo ¡Voy! ¡Voy! Voy, niño ¡Yet! Míralo, mira ¿A dónde vas? ¿A dónde chingadas vas? ¡Voy! 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 ¡Anda, mamá! ¡Ah, chingados! ¡Gala! ¡Algo nos tocó! ¡A favor! ¡Farthorn! ¡Lo quitaré! Míralo ¡Quítese, pues! ¡Quítese, madre! ¿Ah, no? ¿Todavía no? ¡Ah! ¡Quítese! ¡Ya! ¡Que estuvo! ¡Ay, güey! ¡Míralo! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Cuidado! ¡Esto es! ¡Mino! Y de repente se escucha Mi manera es la manera de los dioses Nos agarró la grúa, Atreus Pero no te preocupes, nene Ya la quité, ya la quité yo Voy a beber a esta madre Cabeza ¿Cuánto falta para llegar al templo? Sí, hace mucho frío Si mantenemos la velocidad Y el fuego no se apaga Llegaremos muy pronto, muchacho ¡Ah! Aquí vienen a chingar Míralo ¡Ay, como chingas! A ver, güey ¡Que desplazo! ¡Qué desplazo! ¡Que desplazo! ¡Ah! ¡Qué desplazo! ¡Fuegos! ¡Ay, wait! ¡Allá voy! ¡Allá voy, Nelly! ¡Se apagó el fuego! ¡A favor! ¡Momento, momento, momento! ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Chocaremos con el puente! ¡Ira! ¡Ira! Y de repente suena... ¡Argh! ¡Mira! ¡Los bien! ¡Los bien! ¡Los bien! ¡A dónde vas? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A dónde vas? ¡A su madre! ¡A su madre! ¡Oh, qué la canción! ¡Ay, wait! ¡Los dos están acabando! ¡Allá voy, allá voy! ¡No mames! ¡Eh! ¿Ya? ¿Listo? ¡Ah! ¡Quita tu madre! ¡Hija de su madre! ¡Ay, ok! ¡Ay, ok! Ya, ya, ya señores, ya Qué desmadre, ¿eh? Oh, no Ah, estos flicks están cabronas, güey Atraícen al barco Ah, sí, cierto, el de este Quédate, pinche ancla Tú que vas a ver de De barcos, pinche ancla, pendeja ¡Listo! ¡Listo! ¡O por esas hojas! Bueno, habrá de pasar un Noxo Hace sed Oh, como joden No chille, cabrón No chille No chille, pues Apagan el fuego Ahí ya voy, ahí ya voy Mírala, ¿a dónde vas? ¡Ah, mi pichula! ¡Ah, mi cabeza! ¡Ah, mi cabeza! ¡Ah, mi cabeza! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ah, mi cabeza! ¡Ah, tu madre! ¡Más arpones! ¡Ah, como chingas! Hermano, la parada del bote Tiene clavado un arpón ¿Tú crees? No lo vi, wey ¿Cómo chingas? ¡Cállate! ¿A dónde? A ver ¡Ahhh, como chingas! ¡Mira! ¡A la prueba! ¡¿Te lo esperas?! ¡Pero hay que quitar el arpón! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Gira! ¡Venga! ¡Vamos a Treus! ¡Voy a quitar esta madre! ¡Voy a quitar esta madre! ¡Oh, su pinche malta pesada! ¡Gira! ¡Con huevos! ¡Con huevos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mam! ¡Es la hora, hijo mío! ¡Mira lo que has hecho! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tú viste! ¡No hay tiempo! ¡Mira! ¡Tengo un plan! ¡Salta! ¡Ese era tu plan! ¡Están orates! ¡Nos vamos de este reino! ¡Ahora! ¡Al chile sí estuvo bien pesada esa película! Bueno, hijo, a tu padre lo respetas, pero... A tu abuelo sí te lo puedes madrear. A tu abuelo sí madreatelo. ¡Aquí fue donde Odín trajo sus mejores pistas sobre Jotunhae... ¿Ah, neta? Encantamiento. Bonificación para todas las estadísticas. ¡Ah! ¡Ah, Odín me la pela! ¡Va a chicarme todos sus pinches escritorios! ¡Tu abuelo tenía una frase célebre! Y esa frase célebre era... ¡Arr! ¡El Optimus Arr! ¡Es de Odín! ¡Reconocería su gusto atroz a kilómetros! ¿El Odín era tu güey, vean? ¿Por eso lo reconoce todo? Dice el atreo, se vio el final de God of War 3 sin jugar los otros, dice... Odín debió robarlo. ¿Pero por qué? Siempre tiene sus razones. Me dejan ver. Vaya, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? ¿Cabeza? A ver, claramente es Styr. Está viajando de algún modo. Quizá con magia. Pero, ¿por qué iban los gigantes a dedicarle un santuario? Temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... ¿Tierra? Sí. ¿Cómo? Este lo conozco demasiado bien. De hecho, lo traigo en mi hechita. Donde guardo mi hechita, ahí está. Sus ojos... son joyas... como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos otorgaron. A ver, ponme de frente. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos, escondidos por Tyr para que sólo él pudiera verlos. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes. Y en las narices de Odín. Les prometí que los llevaría a Jottenheim. ¿A qué te refieres? Dijiste que no nos quedaban opciones. ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza, ni deberíamos nosotros. Él sabía que había una pista, pero somos nosotros quienes la encontramos. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Habrá que preguntarle a un enano. El símbolo en la puerta del templo. Son varias runas juntas. Paz, unidad, esperanza y otras cosas. Una creación de Tyr. Él mismo hizo la puerta. Bueno, entonces. ¿Qué les parece si después vamos a una... A las tierras egipcias? Niño. ¿Wei? Lo que... Viste... Antes. No vi nada. No me viste con alguien. Un anciano. ¿Qué anciano? ¿Ya nos vamos? Sí. Muy bien. Pinche atreus, no te hagas buey tampoco, ¿eh? No soy tonto. Bien. Regresemos a Midgard y veamos cómo hacer la llave. ¿Dónde está el enano? Tampoco soy tonto, Atreus. No mames. El anciano, Atreus. El anciano, el que decía... Ese, ¿no lo viste, pues? Cabeza, ¿y por qué no nos dijiste que Valdur es hijo de Freya? Es cierto. Cada vez que lo oigo me quedo atónito, por más que lo sepa. Pero cuando pienso en ellos dos, me... ¿Mimir? Sí, muchacho. Freya. ¿A qué te refieres, hermano? Cabeza. Dime el punto débil de Valdur. Valdur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. Eh, ¿qué sucede? Tiene un hechizo que le impide decir lo que sabe. ¿Es cierto? ¡Es cierto! Ah, me pregunto desde hace cuánto tiempo. ¿Desde que tuvo mi cabeza a su disposición o desde que descubrí la debilidad de Valdur? ¡Mimir! Sí, muchacho. Dijiste que descubriste la debilidad de Valdur. Ah, sí. Pero Valdur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. Suficiente. Eso quiere decir que si tiene alguna, si nos vuelve a molestar, la encontraremos. Se convirtió en Alexa el güey. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal compita? Puedes hacerla. ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿U otro instrumento de guerra de esos que siempre suelo crear? ¿No? Entonces olvídalo. Aunque quisiera hacer esa baratija tan insignificante, de seguro arruino mis herramientas fabricando algo tan delicado y afeminado. Pues, capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y alterna el revestimiento. Bien, chico listo. ¿Y cómo crees que voy a encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo, todavía se me paraba el asunto. ¡Ah! ¡Ese güey! No es cierto. Eso es... ¿De dónde lo...? Tuve que ensuciarme las manos. ¡Pues no te quedes ahí! ¡Hay que hacerlo! ¿Qué? ¿Te parece bien trabajar en algo que no es un arma? ¡Ah, carajo! ¿Por qué no? ¡Ah! ¿Qué? Yo también puedo madurar. ¡Ah! Cuidado con el perfil. ¡Suelta la muñeca! ¡No! ¡Tú suelta la muñeca! ¡Necesito más calor aquí! Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado tres capas de aceite de Drago. ¿Lo ves? ¡Ah, hermoso! ¡Higiénico! ¡Ay, comadreja! Nunca es tarde para aprender. ¿Ah? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! ¡No! ¡No! ¡Ah, deja de sonreír! ¡Es absolutamente inquietante! Es que me alegro de verlos juntos. Pero, ahora la runa de su marca se ve diferente. Es el precio de... ...reforjar algo que se había roto. ¡Lo sabía! Ustedes se quieren mucho. ¡Ah, ya basta, princesa! ¡Me vas a hacer llorar! A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo que hacer. Dice por acá. Dato curioso. Estos güeyes en la mitología nórdica hicieron la lanza de Odín. Las greñas de la esposa de Thor. Y otras madres para los dioses. ¿Le echarías un vistazo a esto? ¿Qué tienen para el viejo Brock? ¡Éntrenle entonces! ¡Mejora las espadas del caos! ¡Están cabronas, eh! ¡Muchas gracias, maestro! ¡Están bien mamonas, güey! ¡Están bien chingonas, güey! ¡Oh, mam! ¡Nivel 7, güey! ¡Está bien mamoncísima! ¡Brasa ardiente, güey! ¡Todo braza ardiente aquí! Bueno. Fíjate, habilidades. Vamos a ver qué tantas habilidades podemos hacer con esto. Tú, 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 tú. La lanza del caos genera una pequeña explosión al entrar en contacto. ¿Ahora? Mientras apuntas. Ah, sí, cierto. Este ataque no lo había hecho todavía. Ok. ¡Vámonos! ¿Ahora para dónde? ¡Mocos, cabrón! A ver, otra vez. Y suena. ¡No mames, queridos! ¡Estás cabrón! ¡No mames, queridos! ¡Estás buenísimo! Así que, ¿te imaginas? Eh, ¿será para acá? ¡Sí, sí es! ¡No mames, queridos! ¡Estás buenísimo! ¡Así es, nene! No, era para el otro lado, hijo. Ah, mira. Eh, Atreus. Porfa, ¿no? Dice por acá. Juega el Ragnarok mejor. Eh, no se preocupen. Ya, ya este. Ya, ya pronto, ya pronto, ya pronto. Ya el martes. El martes lo podemos jugar al Ragnarok. Ok. El martes, amigos. El martes lo podemos jugar. Irá. El martes irá. Esta, esta, este... Este combo está muy mamón. Lo malo es que tienes que hacer una pausa. Pero bueno, amigos. Hasta acá dejamos el stream del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les haya divertido. Les haya divertido. Les haya divertido.